Buenas tardes, y los invitamos a desde el real inicio a que tengan la gentileza de silenciar los celulares. No los apaguen, los invitamos a filmar, a tomar fotos, a ser activos en las redes sociales, a comentar dónde se encuentran, pero hoy se abrió la 43ª fecha y la nación del libro de los padres. Le damos la más cordial bienvenida a la provincia de Santa Fe, quien hoy celebra con este encuentro el Día de Santa Fe en la Feria del Libro. El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia y del marco del programa Año SAER presentan en este encuentro el libro El Lugar de SAER sobre una poética de la narración, 1969-2014, de María Teresa Gramullo. Queremos destacar que hoy contamos con la presencia del Secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, señor Pedro Cantini, y la Subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales, la señora Cecilia Vallina. Conforman el panel, conjuntamente con la autora, el señor Martín Prieto y el señor Alberto Giordano. Coordina este encuentro y les da la bienvenida el señor Secretario de Desarrollos Culturales de la provincia de Santa Fe, el señor Paulo Ricci. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá. A todos los que nos vieron llegar, algunos que están llegando después de este laberíntico recorrido hasta encontrar la sala de hoy Casares. Hoy yo les voy a hablar dos minutos o menos, para quienes no saben, de lo que es el Año SAER, el programa del Ministerio de Nueva Ciudad y Cultura de la provincia de Santa Fe, en el que se enmarca esta presentación y también la proyección de la película de Du Blanc de Iván Fou, que tendremos a continuación luego de la presentación del libro de María Teresa Gramulio y de la conversación con Martín y con Alberto. El 28 de junio del año 2016, en la ciudad de Santa Fe, se puso en movimiento una serie de actividades, de producciones, programaciones y acciones de difusión, divulgación e investigación sobre la obra y la figura de Juan José SAER, que hemos dado a llamar el Año SAER. Y la verdad que para nosotros es una... para quienes estuvimos y nos acompañaron muchos de los que están acá, por suerte nos acompañaron hace ya casi un año en Santa Fe cuando lanzábamos esto, hoy poder estar hablando del tercer libro editado en el marco del Año SAER, que pensábamos que iba a ser el que cierre la tecnología y tal vez no, tal vez haya uno o dos libros más, porque se están generando una serie de contenidos y de materiales más que interesantes. Haber inaugurado el 12 de abril pasado en Santa Fe la muestra documental Conexión SAER, el Museo de Bellas Artes, que seguirá la institución hasta agosto de este año y a la que nos invitamos a todos y a todas a asistir, si tienen la oportunidad, porque realmente con la extraordinaria tarea curatorial de María Teresa Constantín, que también nos acompaña hoy, es una muestra muy inesperada para todos los que conocemos la obra y la biografía de Juan José SAER, pero también inquietante y cautivante para quienes no la conocen y a partir de esa muestra documental se empiecen a acercar y tres libros, uno de entrevistas que presentábamos en el inicio del año SAER, un libro todavía por presentar, pero ya editado hace más de un mes, que se llama A Medio Borrar y que es una antología coeditada con la editorial Seymarral, con el trabajo conjunto con Alberto Díaz, que vamos a estar presentando desde mayo en Santa Fe, la apertura del coloquio internacional con José SAER, ese es un libro, una selección de textos breves, cuentos y una novela corta, especialmente destinado al público de la escuela media, de la escuela secundaria, y que se va a entregar gratuitamente a casi todos los alumnos que podamos para que en su encuentro con la literatura argentina, los alumnos de la provincia de Santa Fe lo tengan a través de estos textos breves de Juan José SAER, bueno, el coloquio, el que mencionaba recién, que comienza el 10 de mayo y se obtenerá en distintas locaciones de la ciudad de Santa Fe hasta el 12 de mayo, y ahora estamos acá presentando El lugar de SAER, que es este hermoso libro donde se regulen los ensayos que han acompañado de manera tan sagaz y tan inquietante la obra de Juan José SAER, escritos todos ellos por lo que les interesa, o sea que para nosotros, habiendo comenzado esto hace un poco más de un año, con la intención de poner en movimiento una serie de programaciones y acciones que muchas de las cuales no sabíamos si íbamos a lograr concretarlas, estar hoy hablando de tres libros, de una película, de un coloquio, de una muestra en un museo provincial de Bellas Artes, y un montón de acciones más en el territorio de difusión y divulgación de la obra es realmente un placer y un desafío que esperamos seguir pudiendo desarrollar durante este año 2017, y para el que esperamos estar a la invitación. Y les agradezco muchísimo a todos por haberse acercado acá, y a todas, a la Feria del Libro, porque también es importante para nosotros darle trascendencia y resonancia, más allá de los límites de la provincia, a este programa cultural que se llama La Nosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el defecto, como decía Pablo recién, este es la ocasión de este libro, la ocasión del lugar de Saer, que es el año Saer, que es el programa que presentamos el año pasado, el 28 de junio del año pasado, en Santa Fe, y que empezó con la presentación de un primer libro, que fue una forma más real que la del mundo, que es este, que es un libro de entrevistas, que publicamos conjuntamente con el de Real Manzalva y con Espacios Antifesinos, ediciones de la historia y cultura de Santa Fe, que es una recopilación de entrevistas a Juan José Saer, desde una primera del año, principio de los años 60, hasta la última entrevista del año 2005. De un cuerpo de 60 o 70 entrevistas seleccionamos unas 30 entrevistas que arman, creemos nosotros, un relato de Saer hablando sobre libros, hablando sobre su literatura, sobre la literatura de los demás, sobre la historia de la literatura, sobre sus personajes, que tiene, creemos nosotros, una particularidad, porque es Saer hablando, de alguna manera, en contra de las convenciones del periodismo, en contra de las solicitudes del periodismo, Saer casi no habla de política, Saer no habla de ninguna manera de su vida personal, no habla de sus hijos, no habla de sus mujeres, no habla de su vida íntima, sino que habla, como les decía, de literatura, de libros. Saer siempre va detrás del escritor, y el escritor siempre va detrás de sus libros. Después de este libro, hicimos un segundo libro, del cual hablaba Pablo recién también, que es Ameido Borrar, que es esta antología, que es una antología que hicimos conjuntamente con el Consejo Barral y con los Ministerios de Cultura y de Educación de Santa Fe, que es una antología para alumnos de la escuela secundaria de la provincia, con una idea de lectura, con un glosario, se llama Ameido Borrar, son una serie de relatos que empiezan en la costra reseca y terminan con Ameido Borrar. Este libro, un poco modificado, acá tiene un concepto que nos enseñó Alberto Díaz, que está por acá, que esta es una edición no venal, ojo, es una edición no venal, y entonces ahora vamos a sacar una edición venal, ¿no? Seis Barral va a sacar una edición venal de un libro parecido a este, que ya no será para estudiantes secundarios, o también para estudiantes secundarios, pero que en todo caso van a tener que pagarlo, si lo quieren tener, ¿no? En este contexto sale El Lugar de Sáenz, que es un libro que, primero, existió por sustracción. Es el libro que falta en nacionalismo y cosmopolítico en la literatura argentina, que es el libro anterior de María Teresa, que lo publicó la editorial municipal de Rosario. Es decir que, cuando los editores de aquel libro decidieron no incluir en ese libro ninguno de los artículos de María Teresa sobre Juan José Saer, estuvieron, por sustracción, digo yo, pensando en este libro. Es decir, el libro este existió primero por sustracción, y luego existió por imaginación, porque este es un libro que, originalmente, lo imaginó Alberto Llorano, que a su vez, de decirlo también, creo yo, en ese momento estaba imaginándose a sí mismo como un editor, cosa que es ahora de un editorial. Entre los varios volúmenes que un lector interesado en la crítica literaria argentina podría imaginar, improvisándose editor, a partir del generoso corpus de ensayos y estudios que María Teresa Granulio viene publicando desde mediados de los 70, 60, hay uno dedicado a la poética de Juan José Saer, que se cuenta entre los más deseados, desde la reseña de cicatrices, etcétera, etcétera. Quiere decir que ahí, nosotros, cuando pensamos en este libro, en publicar este libro en el marco del año Saer, lo hicimos en relación con ese libro, sustraído del libro anterior, y en relación con ese libro imaginado por Alberto también. Cuando con Pablo, Richi, empezamos un poco más alzada, en un bar que se llama Homero, en la ciudad de Rosario, a pensar en los contenidos del año Saer, junto con la exposición, conexión Saer, junto con la idea del coloquio, Juan José Saer, que se presenta la semana que viene en Santa Fe, aquí está Noé Gittrick, aquí está Betrizardo, aquí está Nora Bar, entre otros de los participantes de ese coloquio que vamos a hacer en Santa Fe la semana que viene, surgió la idea de publicar este libro. ¿Por qué? Porque sencillamente, en términos críticos, en términos de crítica literaria, no es posible pensar en Saer sin pensar en Maré Teresa Granulio. Por un lado, porque muchos de nosotros aprendimos a leer, a Saer, en términos críticos, en términos de lo que podríamos llamar la lectura especializada de la crítica literaria o la supercrítica, leyendo los artículos de Maré Teresa Granulio. Por lo menos, los que Alberto Giordano, en su prólogo, llama los textos de la apuesta. Es decir, los cuatro primeros artículos de este libro, desde la, para entonces, desconcertante apuesta de Maré Teresa por cicatrices en 1969 y en la revista Los Libros. Si tuviéramos el talento crítico de Maré Teresa, podríamos convertir en dogma, como ella lo hizo con la editorial, con la fecha de publicación de la zona, la intuición crítica que tenemos en cuanto a la significancia revulsiva que tuvo esa reseña sobre ese libro en esa revista en el año 1969. Desde esa reseña hasta el deslumbrante y a su modo cancelante El Lugar de Saer de 1984. Un ensayo que, como saben muchos de los críticos literarios y profesores que nos acompañan hoy acá, nos obligó siempre que se trataba de escribir o de hablar sobre Saer a la cita o a la paráfrasis o al robo, amparándonos en este último caso en el improbable consuelo de Elliot, que si éramos buenos seríamos capaces de convertir lo robado en algo mejor. En esos cuatro artículos aparece con inteligencia y claridad expositiva todo aquello que un lector debe saber. Que toda obra es un segmento de otro sistema nunca acabado que es la obra total y cuyas leyes solo son accesibles para quienes están afuera para quienes están afuera del sistema. Es decir, el escritor y el lector reunidos en una misma clarividencia. Que lo que podemos llamar la poeticidad de la prosa de Saer no está relacionada solo con un tipo determinado de percepción sino materialmente por el modo como la puntuación organiza las unidades rítmicas y regula la música de las palabras o por el uso de las formas predicativas que detienen el fluir de la frase y a la vez la expanden derramando la connotación del adjetivo sobre el sujeto y sobre la acción. Que lo que hay al principio es una escena hermosamente descrita como esas antifiestas desmadejadas y pobres donde nadie parece divertirse cuya culminación se encuentra en la vuelta completa pero que se extiende como un corazón desorbitado hacia cicatrices nadie nada nunca pero también hacia el limonero real el enterado y esto lo sabíamos en 1984 hacia la grande que ese núcleo de cierto carácter autorreferencial como no tentarse en vincular las opiniones vertidas en aquellas fiestas desmadejadas y pobres por tomatis y por barco con la del mismo Zahir o ver detrás de esos personajes a sus amigos de entonces ese núcleo dice María Teresa se rompe para siempre en sombras sobre vidrios en el lado a partir del cual y sin retorno la reflexividad sobre la escritura se despega de lo anecdótico y del discurso explícito de los personajes para volverse sobre los materiales y sobre las formas constructivas en la maraña del presente es muy difícil leer en presente en la maraña del presente la linterna de María Teresa nos enseñó a leer cicatrices como una encubierta teoría de la novela a leer los poemas del arte de narrar en relación directa con el limonero real aún hoy es sorprendente y productivo ese vínculo plantado en 1979 y borrar de paso la falaz dicotomía entre vanguardia y realismo frase geminal del volumen el imperio realista del 2002 de la historia de la literatura de la historia crítica de la literatura argentina que dirigió Noé Gittrich unos tres centenares de páginas coordinadas por María Teresa dedicadas a desmentir aquella falacia y aún había en aquellos relatos de Saer de 1960 el diseño de una red reconocible entre tres términos vanguardia como politismo y nacionalismo siempre en tensión esos tres términos no sólo serán la clave para leer toda la obra de Saer sino aún la de María Teresa como politismo y nacionalismo en la literatura argentina se llama muy justamente su recopilación de ensayos publicada en el año 2013 la publicación de este libro y la anotación de Jordán en su prólogo me hicieron ver que entre aquel ensayo de 1984 y el siguiente habían pasado 20 años podemos pensar que mi distracción se debió a que como dijo una vez Horacio González para salvar una intervención de Sarmiento que tiene la historia sólo en la cabeza de las personas el tiempo no pasa es cierto que la percepción del paso del tiempo sólo se da de asaltos como lo notó hermosamente César Vallejo una vez en la voz de una madre hijo cómo estás viejo pero también creo que si no nos dimos cuenta que pasaron 20 años fue porque para ese artículo el tiempo no pasó durante mucho tiempo para ese artículo el tiempo no pasó y cuando tal vez la misma autora cansada de en el mejor de los casos como dijo María Teresa Gramulio o en el peor de los casos del saqueo volvió a juntar clavijas con otros dos ensayos fundamentales una imagen obstinada del mundo firmada en febrero del 2005 y no tocado entonces por el manto del duelo que cubre los otros dos artículos escritos y publicados ese año después de la muerte de Saer y el falso prólogo al lugar publicado en el volumen combinado por Pablo Rich y zona de prólogos en este en el dedicado al lugar como la reseña de 1969 de cicatrices Gramulio comienza con los apesadumbrados reparos si cicatrices parecía un muestrario de técnicas narrativas conocidas un pastiche erudito dice María Teresa así empieza la nota lugar provoca la sensación de un cajón desastre un libro compuesto por esbozos de escenas descartadas de otros libros relatos perdidos de origen heterogéneo en ambos casos los reparos terminan siendo la plataforma de la revelación en cicatrices de su densidad y de su enorme originalidad en lugar de que la reformulación tardía en términos de proyectos de ciertas historias familiares y de recuperación del tiempo perdido oportunamente parodiado en la mayor que confluían con deslumbrante intensidad afectiva en la tardecita tocándole otra vez a María Teresa señalar con su linterna cómo y sobre todo qué había que leer del lugar y de paso cómo y qué había que leer de la grande la construcción avanzativa del pastiche a la originalidad del cajón desastre a la nueva vuelta de tuerca sobre el proyecto es una marca de estilo de María Teresa de Amulio a veces como un procedimiento discursivo para usar una palabra tuya deslumbrante otras veces para ponerle un poco de pimienta al relato en los primeros casos que son los que más importan de lo que se trata es de poner en escena la manera en que lee la crítica literaria o mejor la manera en que María Teresa cree que debe leer la crítica literaria en contra del grano y más predispuesta a la decepción que al entusiasmo pero con la insuficiente libertad y honestidad como para volver después sobre sus pasos y ver finalmente si lo hay brillo donde al principio solo se veía opacidad y nuevos movimientos donde parecía a dar quieto eso es muchas gracias bueno buenas tardes empiezo agradeciendo a los varios organizadores de esta presentación que me hayan incluido es realmente un gusto cuando me invitabas acepté inmediatamente porque como además de ahora presentador soy prologuista del libro pensé que la presentación ya estaba hecha o sea que con seleccionar algunos fragmentos del prólogo y leerlos ya la cosa iba a funcionar bien tuve la mala suerte la semana pasada de reunirme con Nora Baro no sabía que se iba a estar pero igual su marca ya había quedado y conversábamos sobre presentaciones y Nora recordó una presentación en la que ella participó el año pasado de unos libros de Benesdra y me comentaba no censurándolo directamente pero como con un poco entusiasmo que uno de los presentadores agarró el libro y empezó a leer el prólogo que era exactamente lo que lo pensaba y ella por supuesto habló no lo censuró pero claramente la opción deseable era la de ella así que dije bueno no puedo hacer lo que había pensado voy a tratar de imaginar otra cosa por supuesto sobre lo ya escrito bueno el riesgo obvio es que si leía seguramente iba a ser mucho más breve conciso impreciso que si le hablo pero bueno echenle la culpa repensando un poco la escritura del primer ensayo ese ensayo que citó Martín en el que yo imaginé el libro ese es un libro que armaron un libro realmente por muchas razones extraordinario no me voy a extender pero se podría que armaron Martín Pleno y Judith Lutner para homenajear el trabajo crítico a María Teresa se llama La Exigencia Crítica cuando me invitaron para colaborar en ese libro inmediatamente dije bueno yo quiero el Isabel de Gran Mundo por varias razones entonces me puse a pensar cuáles habían sido esas razones y se me aparecieron tres muy claras muy definidas las dos primeras son más bien autobiográficas yo no tengo ni reticencia a la autobiografía con los años cada vez menos pero de todas formas hago una salvedad que tiene que ver no con una autobiografía personal sino más bien con la de un grupo de críticos que bueno que alguna vez fuimos muy jóvenes y ahora ya estamos a la mediana edad la primera razón entonces por la cual yo quise el SAER que era un el interés en SAER interés muy fuerte desde un comienzo y muy sostenido como varios de mis colegas yo comencé a ser lector de SAER aunque había leído algunas cosas antes pero no 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 había leído entre otras lecturas pero lector de SAER me vuelvo en el año 80 gracias a que en ese momento Nicolás Rojas me dice hay que leer nadie nada nunca que acabo de ser la leí me encantó me sigue encantando y a partir de ese momento me convierto en lector que va siguiendo las apariciones de SAER me perdí haber sido un lector contemporáneo de la aparición de la mayor que es el libro que a mi más me gusta de SAER pero fui contemporáneo de la aparición de Glosa de Lentena o sea que tuve tuve una historia muy afortunada de lector SAERiano mi experiencia fue la de muchos por lo menos en Rosario pero sé que no no solo en Rosario que a partir de ese momento nos volvemos en algún sentido SAERianos habrá SAERianos Pilienscos SAERianos Agirianos SAERianos Puguianos pero la marca SAER es fuertísima la definitoria no solo en las vivencias del lector sino en la formación de cada uno como crítico como si aprendimos a hacer crítica leyendo leyendo a SAER y ejercitando la crítica con los textos de SAER hace un par de meses estuve en un coloquio en Montevideo sobre la escritura de yo que terminó siendo mi tema de mi especialidad entre comillas y bueno ahí sí tenía que hacer una reflexión autobiográfica cómo hubiera llegado a esa especialización y bueno ahí advertí que ciertos motivos ciertas figuras conceptuales que resultaron en mi formación y en la tienda de varios decisivas se constituyeron fundamentalmente en la lectura de SAER y de Felipe y de Felipe Bartó Hernández que en principio fue una lectura suscitada por SAER en principio varios empezamos a leer Felipe Bartó porque sabíamos que tenía que ver con SAER después por supuesto se abren ahí mundos completamente heterogéneos pero bueno esos motivos para mí que aún hoy siguen siendo productivos e interesantes y que por supuesto aparecen los ensayales de María Teresa tienen que ver por un lado con los poderes del imaginario un motivo central en la literatura de SAER en toda literatura pero en la de SAER todo está como reflexionado todo está referido y eso para un crítico suele ser suele ser una trampa suele ser un lugar en el que uno se agarra para avanzar y después cuesta desprenderse de eso mismo para seguir leyendo un motivo es ese los poderes del imaginario como digamos poderes paradójicos poderes que tienen la fuerza suficiente como para desdoblar las evidencias reales y mostrar lo desconocido de cada cosa sin necesariamente representarlo y hacerlo parecer dar de eso una configuración misteriosa el otro el otro motivo central digamos muy tematizado y muy narrado en la literatura de SAER es la diferencia radical entre memoria y recuerdo y las relaciones paradójicas que la memoria como función y el recuerdo como ocurrencia tienen con el olvido eso es algo que yo cuando me puse a pensar de donde era que me venía y me venía fundamentalmente de la lectura de SAER cuando pensaba tratando de armar esta presentación y de desprenderla un poquito del prólogo cuál de alguna forma era la lección ética y estética más grande que habíamos recibido en ese momento y que seguimos recibiendo de la lectura de SAER lectura que por supuesto desde el comienzo entró en diálogo con los ensayos de María Teresa lo que recordaba Martín los ensayos de la primera parte lo que yo llamo el primer momento del diálogo crítico de María Teresa con la obra de SAER los textos de la puesta esa lección ética y estética tiene que ver con con advertir que la reflexión que es en buena medida el trabajo del crítico y es en buena medida uno de los componentes fuertes de la narrativa de SAER que la reflexión por rigurosa y sutil que sea siempre debe guardar un vínculo con lo indiscernible con lo indeterminado con lo ambiguo de donde viene y hacia donde va eso es algo muy sensible en la literatura de SAER es una literatura al mismo tiempo extremadamente reflexiva y muy misteriosa no se agota en la reflexividad como por ello ocurre con otras literaturas que nos atraen por ese carácter reflexivo pero que después van perdiendo encanto en la medida en que uno aprendió lo que la reflexión tenía para dar con SAER nunca ocurre uno aprende eso y hay algo que se sustrae y bueno tiene que ver fundamentalmente con la sintaxis otra de las razones otra de las razones que me hicieron así precipitar en el momento en que me dijeron bueno sobre qué escribí a partir de la obra de María Teresa que me hicieron precipitar sobre el SAER de María Teresa era el conocimiento que yo tenía y que todos ahí ya no son los grupos cualquier lector de SAER especializado tenía por lo menos de parte de ese corpus de ensayos que después terminan siendo este libro que en ese momento creo que eran 8 el libro terminan siendo 10 bueno ahí nuevamente sobre todo lo que yo recordaba y lo recordaba precisamente por el impacto que había tenido en mi formación no solo como bibliografía sino como texto con los que que bueno lo mismo nos había pasado con los de Sarlos textos con los que uno dialogaba incluso polémicamente pero a partir de los cuales empezó a pensar a discutir deviándolos retomándolos textos que uno reconoce como ya parte de la formación de uno digo más allá de donde provenga uno se los ha apropiado de alguna forma y le resultan imprescindibles para determinados documentos para realizar determinados gestos críticos sobre todo yo tenía presente en el momento de aceptar vano de aceptar de proponer yo quiero el SAER el lugar de SAER ¿no? ese ensayo que como una suma que bueno por algo le da título al libro es una suma de los ensayos de María Teresa sobre SAER recuerdo con muchísimo para mí el año saeriano del 86 es el año en el que aparece SAER por SAER la compilación que editaba la FORGE que tiene el ensayo que incluye bueno que incluye una cantidad de cosas maravillosas entre ellas este ensayo que no seamos inesperado que voy a preguntar a mi parada que incluye en este ensayo totalizador totalizador por supuesto en un sentido paradojo yo tengo que reconocer que mi libro por tanto no hicimos en otro lugar en el 86 por supuesto también el año de los mi novela favorita de SAER la recuerdo como un acontecimiento también tenía muy presente en el momento de aceptar el ensayo el primer ensayo de María Teresa sobre SAER el ensayo del 69 sobre cicatrices que es un extraordinario ensayo pionero a mi me había llegado ese ensayo o se me había vuelto muy valioso por varias razones primero porque marcaba una orientación interesantísima paralela SAER pero también porque encontraba ecos de algo que ya me venía interesando bueno incluso desde antes de volver a un rector saeriano que era la recepción de Bartes en Argentina y bueno en ese ensayo a partir de algunos motivos asociados a la idea de Morán de la forma yo diría que Bartes había dejado una huella y habría un camino también para leer a SAER es una pena que se haya reído Elvio Gandolfo porque iba a ser una mención a él cuando escribí no el prólogo sino esa primera versión y bueno recordé el ensayo de María Teresa del 69 me acordé que Gandolfo también en el 69 había escrito una reseña de Cicatrice que por lo tanto también era un pionero de la crítica saeriana en el Lagrimal Trifurca y bueno en ese momento hice como una especie de digresión haciendo jugar esos dos textos como paradigmáticos de lo que es la crítica para un lector especializado que se ha formado en el diálogo con la teoría literaria y para un lector con menos responsabilidades me parece que todavía ahí hay como algo para escribir para pensar a partir de esa confrontación en la medida que uno no la vuelve demasiado esquemática ni por supuesto lo oponga una cosa a la otra son como dos dos modalidades interesantes de este trabajo digamos de asimilación de apropiación y de formación como críticos a través de la lectura de saer en diálogo con los ensayos de María Teresa de Sambre y en ese momento poco más en el año 87 se hizo el primer o sea se cumplen ahora 30 años el primer como lo quiero saber que lo hicimos Narva Martínez un grupo ahí éramos muy jóvenes un grupo todavía no éramos críticos éramos profesores algunos recién recibidos sí casi todos más o menos recién recibidos que habíamos ingresado en el 84 85 86 a la docencia en la Facultad de Humanidades de Rosario y fue creo yo el primer evento así la primera reunión los currículos se llaman reuniones científicas el primer evento que se realizó en en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de Rosario después del regreso a la democracia y tuvo que ser saer porque todos teníamos algo escrito todos habíamos pensado muchos habían estudiado con Nicolás Rosa los grupos de saer otros venían por otros lados otros nos habíamos pensado enseñar entre nosotros y realmente se fue un coloquio muy interesante muy muy interesante y bueno ocurrió ya en ese momento la razón más fuerte por la que me decidí a que fuese el saer de Granúlio el tema de mi colaboración para ese volumen de homenaje a María Teresa tuvo que ver con que inmediatamente yo percibí o sí bueno percibí lo reconocí lo imaginé lo quise me dio ganas de que se fuese así que más que un corp de ensayo lo que había en esa sucesión de textos que en ese momento iban desde del 69 al 2003 sería un recuerdo lo que había un proceso ¿no? vi que había un cierto movimiento en mi sitio quise y me dio un buen resultado imaginar que ahí había un movimiento hecho como todo un movimiento vital de insistencia repeticiones desplazamientos de ríos y que en ese movimiento se perfilaba una figura de crítico literario que es la que a mí me gusta que es con la que me identifico mucho más que con las posiciones críticas que tomemos con los críticos la encuentro en gente que escribe cosas completamente diferentes a las que a mí me interesa es un crítico que por un lado no se cuida se cuida de porque es algo de lo que es un crítico literario tiene que cuidarse se cuida de no olvidar su condición de lector ¿no? que el volverse especialista que el volverse una autoridad no que es algo que también los críticos académicos buscamos incluso ampertenemos de eso digo que ese impulso institucionalizador propio de la crítica académica no se desentienda del vínculo afectivo que a uno lo aproximó a un autor a una obra sabiendo que ese vínculo es impreciso incierto que tal vez no termine de aparecer nunca en lo que uno haga pero que haya que haya un recuerdo y una exigencia de fidelidad con ese vínculo eso yo sabía que estaba en la figura de crítico que se iba armando en este proceso que atraviesa los textos de María Teresa el otro aspecto de esta misma figura de este crítico que no se olvida de su condición de lector es que se quiera escritor que se quiera escritor en el sentido de que ahí cito cito arte que tenga una relación problemática con el lenguaje que que no se conceda la facilidad de creer que la crítica es conocimiento que la crítica es solo producción de saber sino que la crítica es también un experimento formal es también un experimento formal me pareció más nito o sea yo escribí ese primer ensayo para el libro para la exigencia crítica el libro del 2013 después para escribir el prólogo que obviamente reciclé ese trabajo pero bueno pude desarrollar un poco más la idea del diálogo es decir este proceso en el que se perfila esta figura de crítico ese es de la crítica como diálogo diálogo en el sentido de la crítica siempre llega tarde y quiero decir siempre se dice y es cierto hay que aceptarlo como un punto de partida la crítica llega tarde y fuera del lugar ya pasó todo no es como si ya se contó el chiste bueno el riesgo es que uno venga a explicar por qué el chiste es gracioso es un riesgo inevitable si uno es crítico no explica por qué el chiste es gracioso pero como siempre hay que tratar de que la explicación tenga su gracia si no es triste incluso si es acertado la crítica de María Teresa es graciosa graciosa en el sentido que tiene su gracia es decir responde en el diálogo que establece con la obra de Saer eso yo no lo sabía tanto antes de poner a escribir y lo aprendí leyendo los ensayos de esa manera leyendo a ver qué aparecía de María Teresa de María Teresa siempre desde el punto de vista de esta figura de crítico que aparecía en cada intervención y bueno lo que aparecía eran modos de responder activamente a lo que se va procesando en la obra de Saer a las tensiones a las antigüedades a las propuestas firmes a las posturaciones pero también a lo no resuelto a lo que resulta incómodo ahí el trabajo se me volvió muy 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 fácil en ese en ese momento un poco para 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 organizar el trabajo pero bueno como no suele ocurrir a los críticos uno arma una especie de artefacto para organizarse la exposición y después se convence de que así fue como ocurrieron las cosas yo distingue tres momentos ese primero el más conocido los textos de la apuesta que realmente es un momento extraordinario no quiero decir lo que ocurrió con con esa bueno primera o segunda recepción de Saer en la que María Teresa enseguida se suma no se suma se incluye en la de punto de vista es un momento realmente extraordinario porque tenía la fortuna de estar leyendo y apostando por una obra extraordinaria que era prácticamente desconocida eso es maravilloso que ocurra alguna vez en la vida de un crítico y a ver bueno por supuesto lo maravilloso es haber estado atento y haber sabido responder les ocurrió algo maravilloso y todos esos ensayos dan cuenta de esa maravilla después apareció esta para mi también sorpresa cuando veía las fechas digo la mierda son 20 años después del lugar de Saer pasan 20 años hasta el próximo ensayo bueno creo que las razones si precisamente viendo esta idea de la obra del crítico como diálogo con la obra del escritor diálogo que le responde la mantiene con vida o le da vida a mediados de los 80 empieza a armarse un consenso académico muy fuerte sobre lo que es es decir la apuesta está ganada quedó ganada yo diría definitivamente eso también es algo bastante bastante extraordinario y tiene sus pros y sus contras por supuesto entonces yo lo que viene después de esto una especie como de segundo momento con uno de transición no lo veía por supuesto ya estos segundos momentos no tienen esa nitidez ni ese carácter casi épico del primero pero a mí ya me volvieron muy 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 interesantes muy interesantes hay un momento como de transición que es el de dos textos que yo los llamé los del duelo son dos ensayos breves escritos en el año de la muerte de Zahair suscitados por la muerte de Zahair donde bueno son textos de ocasión como suelen ser los textos que se escriben a partir de la muerte de alguien donde uno recupera argumentaciones pero ahí la entrelinea afectiva y el modo en que eso hace reaparecer esta figura del lector en el trabajo del crítico tiene una tonalidad muy muy interesante muy interesante digo para una lectura metacrítica como la que yo estaba haciendo y entre los textos del último momento hay dos que a mi escribir sobre esos dos fue lo que más me gustó son los que llaman textos de la incomodidad porque es muy interesante ver que hace un crítico con los textos de un autor amado que lo incomoda que no es capaz de borrar puede hacerlo desaparecer puede puede desplazarlo y que y que no intervenga y María Teresa hace algo muy muy audaz y corajudo que es escribir a partir de la incomodidad son los ensayos sobre los ensayos de Saer en una célebre mesa redonda desde el punto de vista María Teresa yo supongo que no se dio cuenta en un momento dijo como en el pasado que los ensayos de Saer no recuerdo pero eran algo como trivial o sea no estaban en absoluto a la altura su obra narrativa cosa que es absolutamente cierto pero bueno no son verdades seguro que ningún autólogo atolera y si además es amigo seguramente le va a traer problemas entonces María Teresa escribe que creo que es o sea se publica ya después de la muestra de Saer pero obviamente tiene que ser un ensayo anterior es un ensayo creo que el impulso es conciliatorio bueno las cosas no son tan como las dije y entonces escribe un ensayo extraordinario sobre los ensayos de Saer donde yo creo que comienza con este impulso conciliador y después efectivamente se interesa muchísimo en los ensayos de Saer y escribe un ensayo muy bueno sobre los ensayos de Saer es muy interesante para ver todo este proceso como esto ocurre el otro igualmente para mi interesantismo es lo recordaba Ración Martínez el falso prólogo sobre el lugar o sea la gente se advierte lo que advertimos todos en ese momento que era un libro que parecía responder mucho menos a las exigencias de la obra de Saer que hay compromisos editoriales como ella lo llama una caja de sangre y eso por supuesto la pone incómoda se hace cargo de la incomodidad y en ese ensayo termina proponiendo una hipótesis interesantísima como pensar los cuentos de Saer como una especie de laboratorio en que él empieza a probar fórmulas narrativas que después se van a desenvolver en las novelas yo confieso que no estoy tan convencido de que no sea una caja de safer pero el trabajo de la caja de safer me parece extraordinario digo mucho más a la teoría bueno respondiendo a todo lo que responde el crítico y haciéndolo con tanta intensidad y elegancia me parece una lección de crítica bueno me parece que me extendí mucho y iba a terminar leyendo un fragmento para darme el gusto de mi prólogo que es lindo pero no me parece que ya buenas tardes bueno de rigor agradezco a los que hicieron posible la publicación de este libro a Pablo Ricci y a Martín Prieto que lo incluyeron en este proyecto de celebración del año Saer a los integrantes del área de cultura de la provincia de Santa Fe a la editorial municipal de Rosario en particular a Nora Avaro y a Lea García Gelder que fueron editores exigentes y minuciosos y al director de la editorial Oscar Taborda y muy especialmente Alberto Jordán que vio un libro en estos 10 artículos sobre Juan José Saer que escribí a lo largo de muchos años y decidió organizarlos cronológicamente y a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación en realidad Martín Prieto me trajo un poco engañada porque yo pensé que iba a hablar solamente del año Saer y empezó a hablar del libro estaba por descontado que Alberto también lo haría pero me temo que algunas cosas pueden reiterarse hay algo al ver las fechas de cada artículo en ese otro prologio que les dio Jordano que me sorprendió que son los largos intervalos transcurridos entre ellos entre el primero de 1969 y el segundo pasaron 10 años los dos siguientes son de 1984 como una concentración cinco años después sin embargo y los últimos muestran una cierta aceleración son seis artículos escritos a partir de 2005 el año de la muerte de Saer quiere decir 21 años después de aquellos del medio las fechas no son datos inertes si se sabe hacerlas hablar sobre todo siempre se descubre en ellas algún sentido Jordano lo hizo con inteligencia relacionándolas con los momentos específicos de la recepción crítica de Saer y con algunos avatares de una larga amistad que no excluyó momentos de disidencia como acaba de relatar ni la profunda conmoción por su muerte como cualquier lectura lo mismo que las hipótesis mías no es por supuesto la única posible de hecho si bien siempre estuve segura del valor de los textos saerianos cuando se publicó aquel primer artículo Las aventuras y el orden sobre cicatrices en la revista Los Libros yo estaba muy lejos de tener la certeza que Jordano se imagina los libros de Saer por la diferencia de su poética con las formas habituales nunca dejaron de sorprenderme y de plantearme cada vez nuevos interrogantes ¿qué sabe un autor de su propia escritura? El crítico ha aprendido a desconfiar de lo que el autor afirma expresamente que al revés de la trama revela búsquedas vacilaciones incertidumbres pulsiones oscuras como el escritor también el crítico vacila frente al desafío que le plantea lo nuevo sin embargo en el caso de Saer es posible ir percibiendo con nitidez los perfiles del proyecto creador la construcción de un mundo ficcional siempre abierto y siempre unitario y los fracos característicos de una poética de la narración por sobre las variaciones temáticas y formales retorna un conjunto de procedimientos que van imprimiendo sus escritos esa textura inconfundible y labrosa que se reconoce por la respiración y los ritmos de la poesía casi ningún crítico ha dejado de advertirlo y de repetirlo y estos artículos no son una excepción es probable que la actual proliferación de estudios críticos sobre Saer haya sometido a fuertes revisiones esofágicos me confieso incapaz de estar al día con ese crecimiento exponencial vistas las cosas retrospectivamente en las reflexiones de Saer sobre la literatura sobre su propia literatura se detecta un núcleo persistente de afirmaciones la apuesta a escribir novelas que no sean novelas sino narraciones textuales y palabras la reivindicación de la vanguardia en la medida en que trata de construir una forma inédita de ver el mundo la construcción de un realismo que supere la representación mimética tradicional naturalista o costumbrista para descubrir un sentido más allá de la apariencia aunque ese sentido en definitiva sea inexpresable conceptualmente y sólo descubra la incertidumbre este núcleo denota un alto grado de autoconciencia muy temprana que es bien perceptible en la reciente edición de esa compilación de reportajes que nos mostró recién Martín Prieto y que tiene un título tomado con acierto del último reportaje una cita que sintetiza esta concepción del realismo de Saer una forma más real que la del mundo en un reportaje de este libro de 1993 se ve una muestra cabal de las transformaciones del proyecto creador uno de mis proyectos anuncias a él es una novela más grande otro una serie de textos más cortos 20 páginas más o menos y algunos ya están en borrador van a ser como los argumentos de la mayor pero más largos y ahí sí voy a poner un poco de todo cosas actuales cosas exóticas los voy a ambientar en lugares diferentes además de la grande entonces su última novela este anuncio anticipa los relatos del lugar aquel libro que me ha puesto tan incómodo publicado en un año 2000 recién o sea siete años después si yo no hubiera leído este reportaje a su debido tiempo me hubiera ahorrado la incomodidad inicial que me produjo este libro por su heterogeneidad una incomodidad que me llevó finalmente a otorgarles ese lugar decisivo a los relatos que escanten la narrativa de Zahel en el artículo que se llama la expansión de los límites del cual habló Alberto porque Giordano advirtió con perficacia esta corrección de la impresión inicial las certezas de Zahel sus convicciones rigen también la elección de los precursores de la tradición en que aspira a inscribirse un elenco de poetas y de narradores que se reiteran con insistencia Juan El Ortiz Pavese Proust Joyce Musil Kafka Faulkner Jorge Di Benedetto los reporteadores coinciden en señalar la forma cautelosa y dubitativa de sus respuestas a las preguntas sin embargo en la transcripción escrita parecen muy firmes avaladas a menudo por otro rango notable el extraordinario bagaje de lecturas que despliegan esas respuestas Zahel siempre tiene a mano el nombre de un autor el título de un libro o de un cuento de Di Benedetto o de o de una cita de un poema para corroborarlas para concluir otra corrección creo que sin perder la distancia con el objeto que exige la buena artística habría que revisar el lugar común que yo misma he sostenido de que las reflexiones de Zahel sobre su estructura tienen poco que ver con su narrativa algo que seguramente los nuevos estudiosos de la obra que no dejan rincón sin escudriñar seguramente ya habrán hecho con el mayor cuidado ¡Gracias!